¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Leymour Tecnología, en esta ocasión vamos a vincular o emparejar este reloj de la marca Masfit en su modelo VIP3 con nuestro teléfono celular y así poder acceder a la configuración inicial de este smartwatch. Bien, sacamos el reloj de su empaque, como ustedes pueden ver es de color azul, es un reloj muy elegante, ligero, cómodo, por la parte de atrás tenemos estos sensores que son para medir el pulso cardíaco, el nivel de oxígeno en sangre y también tenemos los pines de carga. Bien, ahora vamos a encender el reloj para empezar a conectar y configurar con nuestro teléfono celular y vamos a encender de esta perilla o botón el cual debemos mantener presionado por 3 segundos y esperamos a que se encienda. Y miren como ustedes pueden ver lo primero que nos muestra al momento de encender el reloj es este código QR, aquí lo que debemos hacer es escanear este código y para ello en nuestro teléfono debemos dirigirnos a la opción que nos permite escanear este código. Muy bien, seleccionamos esta opción y escaneamos y miren como ustedes pueden ver nos muestra esta ventana, aquí en la parte inferior seleccionamos ir a sitio web y como ustedes pueden ver nos lleva a la aplicación de Zip Amazfit que nos permite emparejar y configurar nuestro smartwatch. Aquí simplemente debemos poner instalar y esperamos a que se descargue e instale la aplicación. Una vez que se instaló ponemos abrir y nos muestra esta ventana, aquí para poder acceder a todas las configuraciones del reloj debemos registrarnos en la cuenta de Zip Amazfit, entonces seleccionamos registrarse. Cabe recalcar que esto es si aún no se han creado una cuenta, bien nos pide seleccionar el país, en nuestro caso es Ecuador, seleccionamos y ponemos entendido. Bien, ahora debemos ingresar un correo electrónico y también vamos a ingresar una contraseña. Muy bien, ingresamos el correo y también la contraseña y aquí debemos ingresar este código de verificación que es 8006. También seleccionamos acuerdos y políticas de privacidad y ponemos registrarse. Y miren amigos, aquí debemos llenar esta información, debemos ser precisos con la información que ingresamos para poder obtener un análisis o informe más preciso de nuestros datos de salud. Bien, aquí nos pide seleccionar el sexo, ponemos hombre, luego nos pide seleccionar fecha de nacimiento, también nos pide ingresar la altura y luego el peso. Una vez que hayamos ingresado todos estos datos, ponemos listo. Y miren amigos, como ustedes pueden ver, aquí es donde vamos ya a vincular el reloj con nuestro teléfono. Entonces seleccionamos reloj, aquí ponemos ok, nos pide si queremos que la aplicación acceda a la ubicación de este dispositivo, ponemos permitir, aquí seleccionamos permitir todo el tiempo. También nos pregunta si permitimos que la aplicación tome fotos y grabe videos, ponemos mientras la aplicación esté en uso. Y como ustedes pueden ver, aquí debemos escanear nuevamente el código para vincular nuestro reloj. Entonces descaneamos y empieza a establecer conexión. Ponemos listo. Y miren amigos, finalmente el sistema empieza a actualizarse a la última versión. Esto dura aproximadamente unos 5 minutos. Así que vamos a esperar. Y miren amigos, finalmente ya estamos conectados con nuestro reloj. De aquí, desde esta aplicación ya podemos configurar los datos de salud, las notificaciones. Aquí tenemos lo que es la tienda de esferas del reloj. Y tenemos la configuración del reloj. Desde aquí podemos seleccionar o cambiar el idioma. Y como ustedes pueden ver, tenemos esta opción, que es idioma del sistema. Seleccionamos. Y miren, nos muestra una lista de opciones. Aquí buscamos español. Miren, aquí tenemos. Y ponemos ok. Ahora vamos a cambiar la esfera o portada del reloj. Y para ello, seleccionamos la opción que dice tiendas de esferas del reloj. Y miren, nos muestra todos estos diseños. Vamos a seleccionar un modelo. Buscamos. Vamos a seleccionar este diseño. Aquí ponemos sincronización y empieza a descargar. Y miren, en nuestro reloj también vemos que empieza a sincronizar la esfera. Y ya tenemos instalada la esfera que seleccionamos. Muy bien, finalmente hemos vinculado el reloj con nuestra aplicación. Y ya podemos configurar los modos de entrenamiento. También podemos configurar los medidores de estrés, de sueño y otras aplicaciones más. Bien, si desean ver cómo configurar estos modos, no se pierdan nuestro próximo video. Muy bien amigos, entonces eso ha sido todo. Espero les haya servido, les haya gustado y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. y ¡Gracias!